Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy vamos a estar probando Elden Ring por fin este esperadísimo juego ya lo tengo en mis manos les voy a dejar la configuración que estoy utilizando en mi equipo en pantalla para que ustedes la puedan probar en dado el caso de que tengan un equipo similar la verdad es que el juego si es algo pesado ya una GTX 1050 Ti de 4 GB ya se empieza a quedar corta como ustedes saben mi equipo es un Dell Inspiron 7000 es un equipo portátil que como les acabo de comentar tiene una GTX 1050, tiene un Core i7-7700HQ 16 GB de RAM DDR4, un SSD de 256 GB y un disco de un Tera mecánico donde tengo instalado el juego y bueno pues ya vamos a pasar directamente al gameplay y por favor les pido que se suscriban al canal den like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y bueno nos vemos al final del video disfrútenlo el почему está ahí lo que te haré lo que te haré ¡Gracias! 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 I am Melina. I offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the Two Fingers, offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid, are Maidenless. I can play the role of Maiden. Turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erdtree. Then it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Shall I turn your runes to strength? Let my hand rest upon you for but a moment. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya estamos aquí de regreso Espero que les haya gustado este gameplay ¿Cómo lo vieron? La verdad es que este juego luce excelente pero este mundo abierto con esta cantidad de enemigos y variedad de elementos que hay por todo el entorno, ya le empiezan a pasar factura a mi equipo, ya mi GTX 1050 Ti ya se empieza a quedar un poco corta de hecho bueno, pues todo mi equipo como saben o para los que no saben tengo un Dell Inspiron 7000 es un equipo portátil con un Core i7 7700HQ 16 GB de RAM DDR4 un disco de estado sólido de 256 GB y un disco mecánico de 1 TB donde tengo instalado el juego déjenme en los comentarios que tal les corre a ustedes comentenme por ahí si ya probaron el juego la verdad es que está increíble, pero pues si es un juego pesado, yo espero que en alguna actualización pues ya el rendimiento sea un poquito más estable que estos bajones de FPS ya no sean tan constantes que aunque yo le achaco ahorita un poco a que estoy grabando la pantalla los bajones así de repente muy muy severos son porque estoy grabando la pantalla probablemente cuando no la estoy grabando el juego es un poquito más estable aún así es bastante pesado y bueno no me queda más que pedirles que se suscriban al canal den like compartan activen la campanita para que les lleguen las notificaciones sigan apoyando el canal y bueno nos vemos en el próximo video